Las 7 verduras que tienen menos fibra, la fibra desempeña una importante labor en nuestro organismo ya que nos ayuda a que nuestro intestino funcione de forma correcta. Aunque las verduras y hortalizas son tradicionalmente alimentos ricos en fibra, no todas pueden incluirse dentro de ese listado. De hecho, como podrás comprobar, hay verduras que apenas tienen cantidad de este nutriente. Los canónigos, el pepino y la calabaza encabezan la tabla de verduras con menos fibra por cada 100 gramos. Además, se trata de 3 verduras que tienen muy pocas calorías. También puedes consultar el listado con las verduras más ricas en fibra, de esta manera tendrás toda la información para mantener una dieta balanceada. Las 7 verduras que tienen menos fibra son las siguientes, canónigos, pepino, calabaza, berro, pimiento amarillo, calabacín, champiñón. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.